El día de hoy compararemos el dispositivo para almacenamiento de criptomonedas en frío de la marca Tresor con el Tresor modelo T. Amigos míos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Hackwise. Sé que ya desde hace tiempo no platicamos acerca de criptomonedas, no crean que me he olvidado del tema. Y gracias a que nuestros amigos de Tresor que nos mandaron el Tresor modelo T, el día de hoy platicaremos acerca de este dispositivo y cómo se compara con su antecesor, el Tresor modelo 1. Ya sabemos que almacenar nuestras criptomonedas en exchanges o en otros medios de almacenamiento digital no es la mejor opción por motivos de seguridad. Se podría decir que para que duermas tranquilo no hay ninguna mejor opción que almacenar todos tus activos digitales en carteras de almacenamiento en frío como este pequeño dispositivo. Si todavía no sabes lo que son las criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, etc. Aquí te dejo el enlace a un video para que lo veas. Ahora sí, Waisers, vamos a empezar. En la caja encontraremos el Tresor modelote, un cable USB a USB tipo C, varios stickers, una base para tu Tresor, un manual de inicio rápido y un par de papeles para que escribas tus recovery seats. En la actualidad se han dado varios casos de personas que compran dispositivos como estos a través de plataformas en línea que desafortunadamente los vendedores los modifican para así poder robar los fondos de quienes los compran. Es por eso que te voy a dar unos consejos para que sepas qué observar cuando compres una cripto wallet como la Tresor. En lo primero que te tienes que fijar es que tu Tresor modelote venga con una envoltura como esta plástica que cubre alrededor la caja y lo más importante que el Tresor modelote venga con un holograma que cubre el conector USB de tipo C. Otra cosa que tienes que saber es que todos los Tresors vienen sin el firmware previamente instalado. Esto quiere decir que si al conectarlo por primera vez en tu computadora no te solicita instalar el firmware, ten mucho cuidado porque este Tresor pudo haber sido modificado. La verdad es que es muy evidente y prácticamente imposible no darte cuenta cuando el Tresor ha sido previamente modificado, ya que el holograma que está en la parte inferior del mismo se vería manipulado o inclusive retirado de su posición. Y ahora, ya que estamos hablando acerca de seguridad del dispositivo Tresor, recuerda que el Recovery SID es una serie de 12 palabras que te permiten obtener acceso a tus fondos en caso de que lo pierda. No olvides que este SID lo generas justamente cuando conectas el Tresor por primera vez en tu computadora. Así que por ningún motivo la empresa Tresor te enviará el dispositivo con estas palabras previamente asignadas. Ten mucho cuidado ya que muchísimos hackers suelen mandar Tresors modificados con palabras previamente asignadas para así tener acceso a tus fondos. La configuración inicial del Tresor es realmente sencilla. Solo hace falta conectarlo a algún puerto USB de tu computadora, abrir Google Chrome, acceder a Tresor.io-start y seguir los pasos que ese website te indica. Si quieres saber a detalle cómo se configura e instala el Tresor por primera vez en tu computadora, te dejo un enlace a un video aquí para que lo veas. Pero ahora sí, comparemos el Tresor con el Tresor modelo T físicamente. Algo que me encanta es que en el Tresor modelo T tenemos esta bonita caja que nos permite guardar nuestro dispositivo cuando lo queramos. Sí, sé que para algunos de ustedes puede sonar un poco ridículo, pero es que recordemos, en el Tresor modelo 1 tenías que prácticamente destruir la caja para poder sacar el dispositivo y así darte cuenta si éste había sido intervenido por alguien en el proceso de ser enviado desde el fabricante hasta el comprador. Pero gracias a que se agregó el holograma en el puerto USB del Tresor, ya no es necesario esto. Por lo que se ha incorporado este diseño con una caja magnética que te permite el acceso fácil a tu Tresor. Definitivamente yo soy de los que dicen, todo está en los detalles. Obviamente esto es lo más superficial que podemos ver al adquirir un Tresor modelo T. Algo que me gustó bastante en la nueva versión de Tresor con el modelo T es la incorporación de esta pequeña pantalla de 240 x 240 píxeles a color. Para mí eso es una gran diferencia, ya que en el Tresor modelo 1 tenías que interactuar con estos dos botones para poder emitir comandos a diferencia de su modelo T que ahora puedes interactuar directamente a través de la pantalla. Considero que es notorio el aumento del tamaño del Tresor modelo T contra el Tresor modelo 1. Pero decir verdad, creo que no importa, ya que el tamaño es justificado por la incorporación de la nueva pantalla. Otro cambio importante en el Tresor modelo T es la incorporación del USB tipo C, ya que este es el nuevo estándar de conectividad USB en dispositivos, lo que probablemente le da una vida más prolongada en comparación de su antecesor. Hablando de larga vida para el Tresor modelo T, viene también con un puerto micro SD para expandir el dispositivo con características adicionales en el futuro. Algo que se me hace muy padre es que ambas versiones del Tresor cuentan también con un password manager para que puedas almacenar todas tus contraseñas de una manera segura para acceder a tus plataformas en internet. Una de las mayores diferencias del Tresor modelo 1 contra el Tresor modelo T es el soporte de criptomonedas, ya que el Tresor modelo 1 soporta hasta 100 criptomonedas cuando el Tresor modelo T soporta más de 200. Si quieres comprar tu Tresor, te dejo el enlace en la descripción para que puedas adquirirlo de manera rápida y segura. Amigos míos, sé que este es un canal de seguridad, pero también me gustaría platicar un poco acerca de tecnología. Si tienen alguna idea del tipo de contenidos que les gustaría que compartiera en este canal, les agradecería muchísimo que me dejaran sus ideas en los comentarios. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Recuerda que mi nombre es César Gaitán, arroba MrEbola en Twitter, HackwiseMX en Facebook y MR.Ebola en Instagram. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!